La revista Forbes. La revista internacional Forbes tendrá un acercamiento con los empresarios. Ahora se llevará a cabo en la ciudad. Antigua Guatemala será la anfitriona de la primera edición del foro Forbes en español. El 18 y 19 de octubre Antigua Guatemala será la sede para que la prestigiosa revista Forbes realice la primer cumbre en español para la región y así se enteble en temas sobre clima de negocios con la visión de ayudar al crecimiento económico de la región. Este es el primer foro Forbes en español que vamos a realizar, como ha explicado Mariano a lo largo de la presentación. Esta es una plataforma dirigida a 600 millones de hispanohablantes que están interesados en temas de economía, negocios y finanzas en los cuales Forbes es una marca líder desde hace más de 100 años. Entonces, bueno, hemos elegido Guatemala justamente porque vemos grandes retos de cara al futuro. Obviamente la pandemia ha sido un reto muy importante para muchas economías de la región, pero vemos cierta fortaleza y vemos cierta apertura y vemos que el país tiene una visión hacia adelante que es la que justamente nosotros también queremos impulsar a través de este foro. Es unificar todas las marcas que teníamos en Latinoamérica, desde Ford México, Ford Colombia, Ford Centroamérica, Ford Perú, Chile, Ecuador, de todas las distintas países y revistas que estábamos operando hace desde 10 años que estamos en toda Latinoamérica. Lanzar Forbes en español para 600 millones de hispanohablantes, para todo el mundo, hasta en Guinea Ecuatorial vamos a estar, en África, que su idioma es el español y bueno, nos enorgullece muchísimo salir con esta primera edición el 18 y 19 de octubre en Guatemala, en Antigua. Para nosotros es un honor haber elegido Guatemala para este lanzamiento. El Foro Forbes es como el mundial de los empresarios, es un evento de gran magnitud que hoy por hoy toma en cuenta Guatemala para realizar el Foro Forbes en el mes de octubre debido a los buenos resultados económicos que en el 2021 Guatemala logró un crecimiento del PIB del 8% en la época de la pandemia. Eso ha sido muy bien visto por instituciones como las calificadoras de riesgo país, el BID y otras instituciones. Bueno, primero es lo que es el desarrollo de la economía, otro de los vectores es la sustentabilidad, otro es el cambio climático y la otra parte es, bueno, lo que es la integración de toda la sociedad y de todas las personas en lo que es la vida económica del mundo. Durante el foro se lanzará la revista Forbes en Español.